Doctor Gustavo Adolfo Valdés, el Comandante de la Primera División del Ejército, General de Brigada, Diego López Blanco, el Señor Ministro del Interior de la Nación, Doctor Eduardo de Pedro, el Señor Secretario General de la Presidencia, Doctor Julio Vitovelo, los señores gobernadores de las provincias de Chaco, Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán, también nos visita el señor Vicegobernador de la provincia de Salta, la señora Intendente de la Municipalidad de la localidad de Yapeyú, Marisol Fagundes, señores ministros provinciales, señores legisladores nacionales y provinciales, demás autoridades nacionales, provinciales y municipales. Para dar inicio a esta ceremonia, el Jefe de la Agrupación Libertador, Coronel Gonzalo Rodríguez Espada, presentará los efectivos formados al Señor Presidente de la Nación, Doctor Alberto Fernández, quien revistará acompañado por el Señor Gobernador de la provincia de Corrientes, Doctor Gustavo Adolfo Valdés, el Comandante de la Primera División del Ejército General de Brigada, Diego López Blanco, y la señora Intendente Municipal de la localidad de Yapeyú, Luz Marisol Fagundes. Como para todos los hombres del mundo, y a pesar de que la situación era conocida, el nudo en la garganta, la transpiración de las manos y ese no sé qué en la boca del estómago, eran las mismas que las últimas cuatro veces, y Gregoria dio a luz. ¡Es un gurí, Cherubichá! ¡Es un gurí! ¡Es un niño! ¡Patrón, es un niño! exclamó la guarú de los libros, la rosa que todos los argentinos la conocemos desde el Jardín de Infantes, y Juan de San Martín, por fin respiró, había conocido su quinto hijo. La escena que representamos se desarrolló exactamente en este lugar, en el lugar que nos encontramos, y la historia de libertad americana empezaba a cambiar y a forjarse. entre los hombres y mujeres, niños de la noble y leal nación guaraní. A continuación, saludará a la agrupación libertador, el señor presidente de la nación, doctor Alberto Fernández. ¡Agrupación libertador! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, señor presidente! ¡No desenvainaré mi sable para derramar sangre de un hermano! Con la presencia del sable, representamos el espíritu sanmartiniano. A continuación, hará su ingreso el sable del libertador general don José de San Martín, en manos del capitán Horacio Arce, perteneciente al regimiento de granaderos a caballo general San Martín. ¡Está al frente! ¡Saludo dos! Sable corvo, de engalanada hoja damasquina, que blandió fuerte la mano de aquel varón, que tomó como bandera, mástil y a la vez en día. Hoy, aquí está el sable, bendito este día, hoy vuela la mano a apretar su alma, y en Yapeyú recibe a la patria la hoja que siempre solo quiso honrarla. Sable que nunca se desenvainó en contra de sus hermanos. Decía el testamento del general, el sable que me acompañara en toda la guerra de la independencia de la América del Sud, le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de satisfacción, que como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. ¡Descansen! ¡Ahora! ¡Descanso! A continuación, se entonarán las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por la fanfarria militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo. Agrupación, ¡PIPME! Al hombro, ¡Presente en OR! ¡Saludo 1! ¡Saludo 1! ¡Gracias! 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 ¡Descansen ahora! ¡Descanso! Invocación religiosa a cargo del capellán de Gendarmería Nacional, Eduardo José Ortiz. ¡Arupación firme! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenos días para todos, estimados autoridades, instituciones, miembro de autoridad de Estado, ser un presidente, autoridades provinciales y locales. Señoras y señoras, amigos, todos ustedes, es para mí un gran honor junto a ustedes en este emotivo acto, homenaje a nuestros grandes autores de nuestra historia, uno de los padres de la patria. Anualmente, precisamente para estas fechas, partimos de la convicción de que no solo es nuestro deber cívico recordar el natalicio de nuestro prócero. Los tiempos presentes que vivimos en altez aún más las enseñanzas y el ejemplo legado por el general San Martín sobre todo su enorme grandeza y su amor a la patria. Solo nos resta pedir a Dios que nos conceda la gracia de servir dignamente a nuestra nación con el mismo patriotismo que inspiró al general don José de San Martín. Por eso invocamos a Dios, fuente de todo bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de bendición. Dios Todopoderoso que nos entregas a tu Hijo Jesucristo para el ser camino verdad y vida. Danos tu gracia en este día y bendícenos. Y conceder a todos estos hijos tuyos aquí presentes la bendición. Protégelos siempre, en todo momento. Que lo podemos a ti que dice reinas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la Virgen Patrona, nuestro país, la Virgen de Luján, nos conceda un bonito día a todos. Muchas gracias y muy amables. ¡Descanso! Seguidamente, el señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Adolfo Valdés, hará entrega del decreto de huésped de honor al señor presidente de la nación, doctor Alberto Fernández. También hace entrega de un cofre que contiene la tierra del solar natal del Padre de la Patria y su acta de extracción. Cabe mencionar que también los señores gobernadores que visitan nuestra provincia fueron declarados con dicha distinción. Por expresa disposición del general San Martín, tomada inmediatamente después del combate de San Lorenzo, todas las tardes, al pasarse lista la tropa, se nombrará a Juan Bautista Cabral y el sargento más antiguo contestaba. Hoy, quien hace la invocación es el jefe del regimiento de granaderos a caballo y contesta en memoria del sargento Juan Bautista Cabral, el suboficial mayor, Marcos Antonio Corrales del destacamento militar Yapeyú. Arupación firme, al hombro, ar. Sargento Juan Bautista Cabral. ¡Desente! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Lanaderos! ¡Viva! ¡Descansen! ¡Viva la patria! ¡Descansen! ¡Descanso! A continuación, escucharemos las palabras de la señora intendente municipal de la localidad de Yapeyú, señora Marisol Fagundes. Señor presidente de la nación, doctor Alberto Fernández. Señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Valdés. Señor comandante de la primera división del ejército, general de brigada Diego López Blanco. Señor ministro del interior de la nación, doctor Eduardo de Pedro. Señor secretario general de la presidencia, doctor Julio Vito Velo. Señores gobernadores del consejo norte grande, señores ministros provinciales, señores legisladores nacionales y provinciales, autoridades nacionales, provinciales, municipales, civiles y militares. Es un inmenso honor recibirlos en nuestra localidad en una fecha tan importante como lo es el natalicio del más grande de los argentinos. Libertador de tres países, quien no solo nos unió, sino que también nos dio la libertad. El padre de la patria, don José Francisco de San Martín. Al señor presidente y los gobernadores del consejo del norte grande que hoy pisan suelo yapello, bienvenidos. Provincias hermanadas, no solo por la región geográfica que ocupan, sino también por los rasgos históricos compartidos para la construcción de nuestra nación. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Al mismo tiempo, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer una vez más al señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Valdés, por siempre tener presente a Yapeyú y proponernos como epicentro de tan importante reunión. Infinitas gracias. Pero ahora, quiero centrarme en lo que nos convoca en este lugar, en el solar natal de don José de San Martín, en un contexto diferente a años anteriores, consecuencia de la pandemia con la que luchamos incansablemente. Pero no así, menos importante por el hecho de cumplirse 243 años del nacimiento del que vendría a ser el Libertador de América. Es un desafío inmenso resaltar los aspectos más importantes de la vida personal y profesional de nuestro máximo prócer. El conocimiento de su obra y su perpetuo legado nos permiten concentrarnos, no solo en algunos hechos, para manifestar nuestra admiración y rendir homenaje al Libertador. Y nos deja por momento olvidar que él nació acá, en una reducción jesuítica, y que fue acunado por una niñera guaraní. Que la esencia de nuestra correntinidad forjaron sus primeros años de vida. Padre de la independencia de tres países, poseedor de un profundo amor por la patria, practicante de la austeridad, el valor, el honor y el cumplimiento del deber. Su ejemplo personal sirvió de base en el ejercicio de mando de sus tropas, y de las funciones de gobierno. Como persona, su intachable conducta moral lo caracterizó siempre. Y lo destacó en un tiempo donde todo era más difícil. Después de años de servicios prestados al Rey de España, su deseo por ver vencer la libertad del suelo que dio a luz fue más fuerte. Su regreso coincide con una época de conflictos internos, de amenazas externas y de muy escasos recursos. Dicha situación le impuso el desafío permanente de construir a través de su ingenio, del esfuerzo y de un profundo amor por la causa por la cual se encontraba en América. En su faceta gobernante, el general San Martín ocupó dos veces cargos políticos, gobernador e intendente de Cuyo y protector del Perú. La aceptación de ambos cargos solo obedeció a logros superiores. En Cuyo, como instrumento para la organización del ejército de los Andes. Y en Perú, para consolidar la independencia sudamericana. Sus decisiones fueron movidas únicamente por su vocación por la libertad, ajena a cualquier interés personal. Y así, podría continuar destacando cualidades. Sin embargo, su arquetipo le exime de ello. El general San Martín supo elegir su camino. Y su camino se transformó en historia. Pero más que reseñar datos y hechos de la gesta sanmartiniana, creo que lo más importante es que reflexionemos sobre el significado de su legado en la Argentina de hoy. Aunque seguramente tenemos todavía un largo camino por recorrer para llegar a la Argentina soñada por San Martín y anhelada por todos los argentinos. No tengo dudas que su visión sustenta cada paso que damos indiferentemente del rol que ocupamos en nuestro día a día. Como gobernantes, que su vida sea el modelo ideal que nos reflejemos para poder así llevar adelante nuestra tarea de forma más acertada. Donde prime la búsqueda constante de la cooperación e integración de los pueblos y gobiernos. Y principalmente, la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Esfuerzo, desinterés y unión. Palabras que enmarcan una vida y un legado. Nada fue en vano. Todo el sacrificio tuvo su recompensa. Nuestra libertad. Pero como el mismo San Martín ha dicho, para los hombres de coraje fueron hechas las empresas. Repito sus palabras que sin duda fueron aquellos que tuvieron esa gran responsabilidad de sembrar la semilla de la libertad en el suelo de una patria joven. Sin coraje, sin valentía, no hay libertad. Muchas gracias. Seguidamente, escucharemos las palabras del señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Adolfo Valdés. Señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Señor gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil. Señor gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil. Señor gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich. Señor gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Enfrán. Señor gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Señor gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Aguat. Señor gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. Señor vicegobernador de Salta. Señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Señor gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur. Señor ministro del Interior, Guado de Pedro. Señor secretario general de la gobernación, Julio Vitobelo. Señor ministro, señores legisladores provinciales y nacionales, miembros del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal, autoridades militares, autoridades de las fuerzas de seguridad, autoridades de la municipalidad de la localidad de Yapeyud. A todos, muy buenas tardes. Primero, quiero empezar agradeciéndole a los gobernadores del Norte Grande por su presencia en Yapeyud, porque estábamos comprometidos a venir a trabajar por el Norte Grande, ese Norte, esa Argentina, esa América Unida que soñara San Martín y tantos héroes nacionales. Pero, fundamentalmente, quiero agradecer, señor presidente de la Nación, su presencia en Yapeyud, porque ha cumplido con su palabra de venir a honrar al libertador de América, don José de San Martín. Hace mucho tiempo que no venían los presidentes a honrar al libertador. Bienvenidos todos a Corrientes. Esta es una cuna de héroes. La tierra donde nació don José de San Martín, pero también nació el Sargento Cabral, el Tambor de Tacuarí y muchos de nuestros héroes de Malvinas, que algunos de ellos están presentes aquí el día de hoy, compartiendo con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Me pone feliz de recibirlo en esta ciudad, que todos estudiamos alguna vez en nuestras escuelas y que muchos estarán visitando por primera vez para homenajear al padre de la patria. Yapeyud es una ciudad que fue fundada en 1626 por la Compañía de Jesús ya a principios del siglo XVII. Se instaló aquí la reducción jesuítica que albergó unos 7.000 habitantes y, por supuesto, a los sacerdotes que la construyeron. Y fue una de las mayores iglesias jesuíticas de toda la zona. Yapeyud en ese entonces era capital de un departamento próspero dedicado a la cría de ganado, que incluía también a La Cruz, a Santo Tomé, a San Francisco de Borja. Tenía una ubicación estratégica. Estaba en el límite del Guairá, donde habitaban los guaraníes. Era una tierra que se conectaba con Buenos Aires a través del río Uruguay. Y en ese entonces era una vía navegable para toda la zona. A partir de la expulsión de los jesuitas, el padre del Libertador fue nombrado teniente gobernador del departamento de Yapeyud. Un 25 de febrero de 1778 nació aquí, en este solar, Don José de San Martín. La historia de Yapeyud hoy se enriquece aún más al recibir la visita del Presidente de la Nación, que realmente es para nosotros, vuelvo a reiterar, un gran honor. Los legisladores del norte argentino también nos estamos juntando hoy para la concreción de los sueños tal vez que soñaba aquel niño que jugaba por estas calles como tanto otros niños. Estoy seguro que el general San Martín estaría complacido de vernos trabajar juntos, visitarnos desde otras provincias que también fueron protagonistas centrales de la gran gesta de la independencia argentina. Y voy a nombrar solo algunas de las tantas gestas, como en Salta, la tierra natal de Don Martín Miguel de Güemes, comandante de la Guerra Gaucha, guerra de guerrillas que logró contener seis intentos de invasiones del Ejército español y preservar así nuestro territorio. Y muy pronto se van a cumplir 200 años de su muerte en combate. Y como es este año, nosotros vamos a estar presentes para homenajear a Don Martín Miguel de Güemes. Otra de las gestas que tuvimos en el tiempo es la gesta que nos enseñó el pueblo jujeño. Y nos enseñó de sacrificios a través de ese éxodo jujeño y tantas otras luchas donde el pueblo dejó tierra arrasada para el enemigo. Eso es sacrificio y amor para la construcción a la patria. O tal vez Tucumán, donde se libró la histórica batalla que lleva su nombre, en la que Manuel Belgrano y sus tropas derrotaron a un enemigo que los doblaba el número. ¿Cómo no voy a mencionar estos hitos? Si están pasando cerca de 200 años y los representantes del interior seguimos bregando para la construcción de un país genuinamente federal. Estos acontecimientos nos marcaron un camino y hoy nuevamente la patria nos exige valentía, compromiso para salir adelante de una situación compleja y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que dejar de lado las diferencias porque los problemas que nos afligen son graves. Por un lado la pandemia que afecta no solamente a Corrientes, al Norte Grande, a la Argentina, sino también afecta al mundo. Y por otro lado una crisis económica que no es de hoy, pero que se agravó con la pandemia y tiene sumida en la desesperanza muchos compatriotas. Estas son hoy las nuevas cordilleras que, siguiendo el ejemplo de San Martín, debemos cruzar para construir un país mejor. Y de San Martín se destacan muchas virtudes, pero hoy quiero poner el acento en una cualidad específica del General San Martín, en la creatividad, el pensamiento alternativo, la búsqueda de nuevas soluciones para problemas difíciles de resolver. Cuando era casi imposible derrotar al ejército español por el Norte, San Martín tuvo una idea distinta, diferenciadora, de cruzar a Chile atravesando la cordillera de los Andes y llegar a Perú, donde no lo esperaban. Este año también se cumplen 200 años de ese triunfo del General San Martín en Perú, pero el triunfo también es de todos los americanos. Por lo tanto, tenemos esto como ejemplo inspirador. Si no logramos resolver los problemas aplicando las mismas recetas, pensemos en otras para lograr soluciones diferentes. Estoy seguro que todos vamos a estar a la altura de los desafíos o que al menos dejaremos todo en el intento para lograrlo. Quiero contarles tres objetivos que nos venimos poniendo al comienzo de nuestra gestión y que fijaron el rumbo que seguimos. Impulsar el desarrollo, modernizar nuestra provincia y trabajar en la inclusión de todos. Y traigo nuevamente a colación estos tres ejes porque son perfectamente compatibles con esta reunión de los gobernadores del Norte Grande. El desarrollo será el fruto del esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado. Desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para que haya inversión. Y el sector privado tiene que ver oportunidades de negocio y convertirlas en proyectos exitosos que generen trabajo para nuestra gente, recaudación impositiva para brindar más y mejores servicios, exportaciones que nos provean de los dólares que necesitamos y como corresponde una ganancia que tiene que ser justa y razonable para los empresarios. Tenemos que tener un Estado fuerte y empresas fuertes para construir una nación más libre y soberana. Cuando decimos generar condiciones para invertir hablamos de rutas para la logística, energía para alimentar fábricas, telecomunicaciones para conectarnos con el mundo, parques industriales para erradicar empresas, pero también nos referimos a otras cuestiones, quizás intangibles, pero igual importantes como son educación para formar mejores ciudadanos, salud y alimentación para tener una población más sana, incluso cultura que es parte del desarrollo porque la sociedad es más creativa y más rica cuando su gente accede a la cultura. es decir, nos referimos al desarrollo, pero con una visión humanista, amplia e integral. Cuando hablamos de modernización estamos pensando en lo obvio, pero como es la incorporación de tecnología en todas las áreas, pero también es generar energías limpias, como lo venimos haciendo con el Gobierno Nacional para cuidar el medio ambiente, como venimos haciendo con las plantas de biomasa que se están instalando en corrientes. O también es reintroducir especies que se extinguieron en los esteros de Liberá en algunos lados hace más de 70 años, como es el yaguareté, guacamayos rojos y otras seis especies que estaban extintas. Y esta es una forma de reconstruir el ecosistema, pero también es una forma de combatir el cambio climático generando desarrollo. Todo requiere ser repensado, optimizado y adaptado a las nuevas posibilidades que nos ofrece la ciencia. Otro ejemplo importante de desarrollo de modernización lo vimos el año pasado, cuando no fue posible dictar clases presenciales en las escuelas de todo el país. Hay enormes extensiones en las que hoy no hay señales de celulares o que no hay conectividad, lo que constituyó un serio problema para garantizar el aprendizaje de nuestros niños. Tenemos que hacer que los servicios lleguen a todos los puntos del país porque son vitales para trabajar y estudiar. Una vez más, desarrollo y modernización serán las llaves para la inclusión de todos nuestros estudiantes. En estos días están comenzando las clases en todo el país y también van a comenzar aquí en Corrientes. Es importante que hagamos el esfuerzo de regresar a la presencialidad porque los problemas que mencioné siguen vigentes y significan una gran merma en la educación de miles de chicos. Y para continuar con el tema de inclusión, tenemos que fundamentalmente incluir a los más pobres, a los que no tienen trabajo, a los que tienen trabajos en negro, quienes no tienen acceso a una vivienda digna, a servicios de calidad, como sucede en esta parte del Norte Grande, que no tenemos gas natural y que es tan necesario para las industrias, para los hogares, que también es una forma de incluir, pero generar igualdad de oportunidades. Todos tenemos el derecho de ser incluidos en la modernidad. Del mismo modo, la inclusión debe contemplar la plena vigencia de la igualdad de derechos, de las mujeres que representan a más del 50% de la población argentina y, sin embargo, siguen estando postergadas y son víctimas de violencia de género. Y hablemos de nuestros jóvenes. De las muchas batallas que tenemos que dar, la más importante es la batalla por la educación. Tenemos que dar esa batalla porque es la batalla que vale la pena. La educación es la mayor oportunidad para millones de jóvenes argentinos. Podríamos seguir hablando de inclusión de minorías sexuales o de los migrantes que llegan a nuestro país, como llegaron nuestros abuelos en busca de un futuro mejor. Y a ellos también tenemos que seguir incluyéndolos. Con todos ellos tenemos un gran compromiso y conllevan enormes desafíos por delante. Estas son las nuevas cordilleras que tenemos que cruzar como lo hizo San Martín, que no se amilanó ante los desafíos, sino que puso inteligencia, coraje y corazón para superar los problemas. Y de esa forma nos legó a todos los argentinos un futuro mejor. Ese es el espíritu que nos dio el general San Martín y que acá en Yapeyú tenemos que volver a tomar en esta reunión de gobernadores con el presidente para aportar justamente eso, inteligencia, coraje y corazón en la búsqueda de soluciones para nuestras provincias, para nuestras provincias y para la Argentina toda. No queremos que nunca más nuestros comprovincianos sigan emigrando a Buenos Aires para estudiar, para trabajar y para buscar un futuro mejor. Queremos ser tenidos en cuenta. Queremos para nuestra gente los mismos derechos que el resto de los habitantes del país porque, como digo siempre, corrientes somos todos y Argentina somos todos. Hace muchos años que no recibíamos un homenaje federal y nacional como este aquí en Yapeyú. Me alegra recibirlos en nuestra querida provincia de Corrientes y como decimos nosotros, Corrientes tiene payé. Espero que disfruten de nuestra cultura, de nuestro chamamé, que ya es patrimonio inmaterial de nuestra humanidad, de nuestra gastronomía, que les harán probar los cocineros de Liberá. Lamentablemente esta vez no podemos enchamigarnos con un mate como lo hacemos siempre, pero finalmente los invito a disfrutar de nuestros paisajes, sobre todo de nuestra hospitalidad. bienvenidos a la cuna del Libertador General San Martín, bienvenidos al Tarahui, bienvenidos todos a Corrientes. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Presidente de la Nación, Doctor Alberto Fernández. Buen día a todos y todas. Muchas gracias querido gobernador. Gracias por hacerme partícipe de este homenaje. Gracias queridos gobernadores de nuestro norte grande. Gracias al regimiento de Granaderos. Empiezo por pedir perdón porque esta ceremonia se dilató en el tiempo porque vengo de México y no quería estar ausente. Y porque ustedes tuvieron la deferencia de atender a mis ganas de estar presente hoy, postergaron un rato largo el encuentro. Lo primero que quiero es pedirles disculpas y darles las gracias por la tolerancia. Vengo de celebrar con los mexicanos los 200 años del plan de Iguala. México tiene una historia muy parecida a la Argentina. En 1810, igual que en Buenos Aires, los porteños nos revelamos a la corona española. Ellos allí dieron el grito de Dolores, con dos sacerdotes a la cabeza, educados por los jesuitas. Hidalgo, el más importante. Morela, quien lo acompañaba. Lucharon para darle a México la libertad que no tenían. Eran parte del Virreinato de la Nueva España, que se extendía hasta territorios que hoy son norteamericanos y hasta países que hoy son países de Centroamérica. Lo intentaron y no pudieron. Morela terminó fusilado en 1815. Pero otros levantaron las banderas de Hidalgo, entre ellos un sureño de México, de Herrero, que le hizo la vida imposible al representante del Rey en México, hasta obligarlo a acordar una salida. Esa salida fue lo que se conoció del plan de Iguala. Que dio lugar a la actual bandera mexicana, que tiene tres colores. Uno de ellos representa la independencia y la igualdad. Otro color representa la unidad de los mexicanos. Y esa franja blanca representa la religión, que en aquellos años tenía un peso superlativo, tan superlativo que los jesuitas habían educado a los dos primeros emancipadores de México, Hidalgo y Morela. Ayer me tocó hablar en un acto en que mi querido amigo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo la deferencia de hacerme participar de un homenaje tan inmenso, como es recordar 200 años del comienzo de la independencia de un país tan maravilloso culturalmente, tan enorme, social y económicamente, como México. Pero cuando me tocó hablar, amén de rendir tributo a Guerrero, y a los verdaderos artífices de la independencia mexicana, no pude dejar de pensar en que hubo un tiempo en nuestra América, donde hubo otros más al sur, que también levantaron la bandera de la independencia, la bandera de la libertad, la bandera de la justicia, la bandera de la igualdad. Y se animaron contra otros que querían dominarnos, que nos dominaban y querían seguir haciéndolo. Hablaba ayer con Andrés Manuel, cuando dejamos el acto y íbamos a un segundo acto, que habíamos vivido también nosotros en el México presente y en la Argentina presente, un tiempo en donde parecía ser que quienes gobernaban preferían borrar la historia. Le contaba una anécdota que ocurrió en Tucumán, mi querido Juan, donde un presidente le dijo al actual Rey de España, piense usted lo angustiado que habrán estado nuestros libertadores cuando tuvieron que declarar la independencia. Yo no me lo imagino a San Martín angustiado, yo no me lo imagino a Belgrano angustiado, yo no me imagino a Güemes angustiado, no me lo imagino al Chacho Peñalosa, a Facundo Quiroga, a Felipe Varela. No me lo imagino angustiado a Miguel Martín de Güemes, el único general del ejército argentino que murió en una batalla. No me imagino la angustia de ellos, no la tuvieron. Lo que tuvieron fue coraje, eso sí tuvieron. Coraje que pocos tienen, pero es el coraje de esos pocos lo que hace posible los grandes cambios, lo que hace posible las transformaciones. Chapeyú, igual que Hidalgo, fue educado por los jesuitas. Allí están los restos que quedan de su casa. De acá salió. Se fue a estudiar a España y volvió a servir a un ejército de una nación que todavía no lo era y quería hacerlo. Y fundó este maravilloso ejército, el Ejército de los Granaderos. No solo fue un militar, fue un hombre inmenso, inmenso, que tuvo la capacidad de inyectar fuerza donde la fuerza no aparecía. En aquellos años no bastó con San Martín. Necesitamos de muchos otros. Necesitamos de alguien que era un abogado como yo. Al que un día la historia le dijo cargate un uniforme, agarrá un fusil, ponételo al hombro y andá a defender el norte argentino. Y con eso solo se fue a dar batalla. Se llamaba Manuel Belgrano. Otro hombre inmenso que dio la argentinidad. Y allá en su lucha por evitar que desde el norte ingresen los realistas, se encontró con un hombre que honestamente era parte del patriciado salteño, pero que había decidido unirse a sus jauchos para pelear contra el ejército realista que quería recuperar para España las tierras que eran nuestras. Ese fue don Miguel Martín de Güemes. Un coraje impresionante. Una fuerza increíble. Un valor incalculable. Murió peleando como mueren los soldados. San Martín, que además fue un inmenso estratega, como bien marcó el gobernador, tuvo que idear otra forma de atacar al ejército realista que avanzaba desde el norte. Y encontró aliados. Hizo una proeza que es considerada en el mundo militar como un acto de estrategia único. Cruzar los Andes para llegar a Chile, abrazarse a O'Higgins y liberar Chile. Pero no le alcanzó. Se dio cuenta que hacía falta más. Y allí fue hacia el norte. En Bolivia peleaba azucre y llegó al Perú. Y también ayudó a la libertad de Perú. Y cuando vinieron los peruanos y le dijeron usted debe gobernarnos. Él dijo no. Ustedes deben gobernarse. Y renunció a todos los honores. Y siguió su marcha. Y más al norte, protagonizó el histórico abrazo con Simón Bolívar. Hubo un tiempo en que en nuestra América existieron esos hombres. No existían miserias. Existían miserables. Los miserables han existido siempre para mal de la humanidad. Pero había una generación de hombres y de mujeres que estaban dispuestas a dar esa pelea. Macacha Güemes formaba parte del esfuerzo de don Miguel Martín de Güemes. Juan Azurduy se animó a ponerse en armas como mujer que era. Yo creo que en estos tiempos difíciles que nos tocan pasar, porque la vida es dinámica y a veces nos enfrenta a hechos inesperados, como el tener que enfrentar una pandemia. Y cuando a veces sentimos que el esfuerzo que ponemos el Gobierno Nacional por ir a buscar vacunas en el mundo para ponerle tranquilidad, salud a nuestros compatriotas. Y vemos que nos enridan en discusiones y en debates que no son lo importante. Porque nadie vino a mí a decirme hice una gestión en China para conseguir una vacuna, hice una gestión en los Estados Unidos para conseguir una vacuna, hice una gestión en Inglaterra para conseguir una vacuna. Nadie vino a ofrecerme eso. Lo debíamos hacer solos. En la compañía de estos gobernadores y de los que no están también. Todos trabajamos codo a codo para darle saludo a nuestra gente. Y cuando siento que en los diarios, que en la tele, que en la televisión, que en las redes, generan debates que por momentos nos obligan a desatender lo importante. Pienso que aquellos enormes hombres del 1800 no tenían que enfrentar esa adversidad que es luchar contra la prédica malintencionada, contra las voces altivas que se levantan y se olvidan lo que hicieron cuando tuvieron que trabajar por los argentinos. Y a veces, seguramente muchos de nosotros nos preguntamos cómo seguimos. A mí me pasa, ¿eh? Soy un ser humano. ¿Pero saben en quién pienso? Pienso en San Martín. Pienso en Belgrano. Pienso en Güemes. Pienso en Rosas. Pienso en Quiroga. El secreto sigue siendo el mismo. En un tiempo en que en Santa Fe, Stanislao López sentía que no podía y expresó su desazón al general San Martín. Y el general San Martín le dijo, no afloje, no desfallezca. Juntos somos invencibles. A nosotros nos toca enfrentar un mundo muy raro, muy egoísta, donde el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas existentes. Pero no bajamos los brazos. Seguimos buscándolas. Están llegando hoy, en el día del general San Martín, y permítanme, en el día en que nació Néstor. Feliz cumpleaños, Néstor, donde estés. Hoy, están llegando un millón de vacunas chinas. Y el fin de semana, seguramente tendremos más vacunas que la Federación Rusa nos está dando. Y recibimos hace unos días, y recibiremos más, en cuanto comience marzo, vacunas de AstraZeneca, que a nosotros nos maltratan. Primero me dijeron que traía una vacuna que era veneno, y ahora todos parecen querer envenenarse. Yo no sé qué les ha pasado. Pero no importa. Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martín. Yo no voy a ser nunca como él. pero quiero que algo de él me inspire. Que algo de él, que algo de Belgrano, que algo de Güemes, que algo de Quiroga, que algo de Rosas, que algo de Artigas, que algo de Bolívar, que algo de Hines, que algo de Sucre. Quiero que algo de todos ellos me inspiren. Y ahí, me surge recordar a San Martín y su carta a Stanila López. Unidos somos invencibles. Esa unidad supone darnos cuenta de las asimetrías y de las injusticias que vive la Argentina. Fíjense ustedes, recién el gobernador hizo mención, con toda razón, a la importancia de recuperar la educación en la Argentina. Cuando uno habla de educación, está hablando del futuro. porque las sociedades ricas son las sociedades que desarrollan la inteligencia. Y la pandemia nos demostró el nivel de desigualdad que hay en nuestra Argentina. Tiene razón lo que dice el gobernador. La conectividad de internet se ha desarrollado, pero se ha desarrollado donde es negocio. Donde no es negocio no se ha desarrollado del mismo modo. Y con eso dejamos a millones de pequeños argentinos sin poder aprender. Y cuando uno dice, frente a semejante dato, que la conectividad debe dejar de ser un negocio privado y ser un servicio público, hay algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo. Miren, yo tengo vergüenza y no voy a dejar que los chicos argentinos no tengan educación para que algunos hagan sus mejores negocios. Los mejores negocios de unos pocos es el dolor de millones de argentinos. Y no voy a dejar que eso ocurra. Pueden dedicarme las tapas que quieran. No voy a dejar que eso ocurra. Y no debemos dejar que eso ocurra. Porque si dejamos que eso ocurra, el norte argentino seguirá sumido en la posteración en la que está. Parte de un país donde el centro concentra la riqueza y distribuye pobreza al norte y al sur. ¿Quién quiere esa Argentina? Esa era la Argentina que soñó San Martín. Esa es la Argentina que soñó Belgrano. Bueno, seriamente nadie quiere esa Argentina. Y el norte, particularmente el norte, ha sido una y otra vez olvidado. Y el olvido hace, precisamente, genera consecuencias como las que el gobernador Valdés ha dicho. Yo no quiero ver más emigrar chicos de Yapeyú para buscar suerte en Buenos Aires. Quiero que en Yapeyú encuentren la educación que necesitan. Que tengan la conectividad necesaria porque hoy internet es lo que fue la biblioteca en el siglo XIX o en el siglo XX. Quiero que acá esos chicos tengan educación. Que sus padres y abuelos tengan la salud pública que merecen. Quiero que aquí encuentren trabajo. Quiero que vivan felices de haber nacido en Yapeyú. Quiero que construyan sus familias. Quiero que disfruten de su tierra. Y quiero que un día se mueran en su tierra. Felices después de haber vivido en ella. Pero eso no lo vamos a hacer si a la Argentina no la integramos definitivamente. Eso es un país federal. El federalismo no se declama. El federalismo se hace. Y quiero decirle, querido gobernador, que hoy estoy aquí porque no quiero faltar con mi compromiso. Vivimos en una tierra todavía desintegrada. El día que ese arco se complete, la Argentina estará integrada porque Malvinas será parte de la Argentina definitivamente. Y para integrar la Argentina también tenemos que integrar este norte que es políticamente parte de la Argentina pero que es tratada como territorio ajeno. Y no lo merece la gente del norte. Yo estoy aquí porque asumí un compromiso con el norte argentino y lo voy a cumplir. Pero estoy aquí también para que no nos olvidemos en los momentos que nos duelan que San Martín nunca se angustió, que fue un nombre inmenso, que como él hubo inmensos hombres e inmensas mujeres que acompañaron esta gesta, que Bolívar tuvo a Manuela Sanz para poder llevar adelante su gesta. No nos olvidemos porque San Martín todos los días debe inyectarnos la fuerza que a veces flaquea. ¡Viva San Martín! ¡Viva Yapeyú! ¡Viva Corrientes! ¡Viva el Norte Grande! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la América Latina unida! ¡Gracias a todos y todas! Para rendir homenaje a nuestro Libertador, el General Don José de San Martín, se colocarán ofrendas al pie de su monumento. ¡Agrupación firme! ¡Al hombro! Por la Municipalidad de la Ciudad de Yapeyú, lo hará la señora Intendente Municipal, doña Luz Marisol Fagundes. En representación del Ejército Argentino, lo hace el Comandante de la Primera División del Ejército General de Brigada, Diego López Blanco. Por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, lo hace el señor Gobernador, Doctor Gustavo Adolfo Valdés. Por el Gobierno Nacional, lo hace el señor Presidente de la Nación, Doctor Alberto Fernández. Edwin Máster del Gobierno Nacional, lo hace el señor Gobernador de la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de la Miola General de la Ciudad 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 de los Ángeles. Gracias. El señor gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. El señor gobernador de la provincia de Jujuy, contador Gerardo Morales. El señor gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo Insfram. El señor gobernador de la provincia de Catamarca, licenciado Raúl Jalil. El señor gobernador de la provincia del Chaco, contador Jorge Capitanich. También rindieron homenajes a través de las ofrendas, otras instituciones que nos acompañan. A continuación, se hará el retiro del sable del libertador general José de San Martín. A partir del 24 de mayo de 2015, por decreto presidencial número 843, barra 2015, en su artículo primero, establece que el sable corvo del libertador general don José de San Martín, se ha trasladado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente, quedando bajo la custodia del regimiento de granaderos a caballo general San Martín. El señor gobernador de la provincia de Catamarca, licenciado en el territorio general San Martín, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.